El programa Costa del 81 ya estamos de regreso. Recordámosle también que llegamos gracias a la Oficina de Abogados de Acosta de Acosta, donde se puede encontrar todos los servicios jurídicos habidos y por haber en la calle Verde número 35 de este municipio de Río San Juan. Como siempre, con las inquietinas y atenciones de la doctora de Acosta y la licenciada Basilia Guzmán. Recuerde, la Oficina de Abogados de Acosta de Acosta también agua, gris, calidad y prestigio con los mejores servicios y la mejor agua que usted pueda consumir. Rápido Servicio de Domicilio, Mercado Telefón 889-2761, la calle Verde número 10 de este municipio de Río San Juan. Agua, gris, calidad y prestigio. Bien, continuamos en su programa Costa del 81. Vamos a aprovechar la visita de nuestra directora Facunda Vázquez para hablar sobre lo que la gente, vamos a decir, tiene de boca en boca, que es el almuerzo escolar y en que el día de hoy a nosotros nos abordamos bastante con relación a una del menú, parte de lo que la comida que dieron en el día de hoy. Así que nuestra directora Facunda Vázquez tiene más información con relación a esto. Así que vamos a hablar de la comida porque yo dije el otro día que fui dichoso cuando fui a supervisarla. a nosotros siempre vamos, nos avisamos. Y fue muy buena, la gente se lo encontró raro. Arroz, arroz, un olvido y una ensalada que estuvo muy buena ese día. Y yo dije, bueno, fui dichoso porque todo el mundo dice, bueno, la comida está mala, la comida está mala. Y lo dije responsablemente y públicamente que yo fui dichoso porque me la encontré buena ese día. Pero el día de hoy varios padres estuvieron conversando con nosotros inquietos de otra cosa, pero yo no podía expresar nada hasta que la información se llegara a la fuente segura que es el Instituto Educativo 4303. Así que, profe, buenas noches y vamos, nueva vez, vamos a hablar con relación a este problemita. Sí, muchas gracias. No podía irme de aquí sin abordar ese tema porque sé que es una inquietud de todos los padres y de todo el mundo en general. En esta tarde, estuvimos en la escuela Gloria Vido y pude observar el almuerzo. Fíjense, la escuela se elige por un menú. Un menú hecho por varios nutriólogos. A veces dicen, bueno, pero es que dan demasiado huevo. Los huevos se dan cuatro veces en el mes, cuatro veces. Se hace bajo en grasa, frito, como si fueran en abro, pero a los muchachos no les gusta. Y se determinó entonces hacerlo como tú dijiste, es el mismo huevo, pero hervido. O sanguchado, como dicen. Cuando es así, los muchachos hacen fila para que le den el huevo, de tanto que les gustó. Sí, se diera. Se diera. Ahora bien, ¿sabían ustedes que después de la leche materna, el huevo es el alimento que contiene mayor nutriente y que es asimilado rápidamente, al igual que la leche materna, por el organismo del niño? Tengo entendido, profe, y usted me corre, que tiene como 18 tipos de proteína. Así es. Entonces, resulta que por eso es que es indispensable que los niños consuman huevo. En el día de hoy, tocaba, el menú que tocaba era un locrio de arenque, con ensalada, locrio de arenque con ensalada. A los niños no les gusta el locrio de arenque. Yo lo digo porque en mi casa, los hijos míos tampoco comen un arenque. No saben de yo, mi casa no enseña a su pastor. El ministerio considera que el arenque contiene gran cantidad de nutrientes, por lo que el niño debe consumirlo. Ahora bien, como llegó la queja de que los niños no quieren el arenque, le pusieron un menú alternativo, donde el suplidor puede dar el locrio, ya sea de bacalao o puede ser de pica a pica. Un locrito de bacalao, pica a pica, con una bichuelita y una ensaladita, no queda mal. Entonces, yo les prometo que para la próxima nosotros vamos a otorgar el locrio, ya sea de bacalao, con su habichuela y su ensalada. Porque no se puede salir del bufete. Eso está establecido y en todas partes, en todas las escuelas, eso es lo que hay que dar. Si es lomo de cerdo, el lomo de cerdo. Y el suplidor tiene que buscar ese lomo de cerdo, que nosotros le llamamos rotil en la carnicería, para darle a los niños ese día. No puede poder que te cotilla, que murro, que no, no. Que lomo de cerdo. Si es la carne de re, es carne de re. Entonces, si es pollo, es pollo, sin pata, sin haba, sin costilla. O sea, se hace un locrio y la carne del pollo es horneada y se le coloca encima al locrio. Un locrio hecho de vegetales, más o menos, y encima le colocan la carne horneada. Con su ensalada. Nunca se deja de dar los vegetales, porque consideran que el niño tiene que consumir vegetales. Es un bufé variado. No podemos pretender que la comida va a ser como en la casa. Tenemos una serie de niños obesos, con diabetes. Niños que ya son hipertensos. Y el ministerio pretende eliminar esa enfermedad, porque dice que es causada por la mala alimentación. Una comida con mucha grasa, provoca obesidad y provoca también una hipertensión. Como lo soy yo, que soy hipertensa, pues es gorda. Y así se va a ver. Se le tapa las arterias, principalmente para el corazón. Se tapa las arterias, exactamente. Entonces, ahí es que está el problema. Están acostumbrados a comer una comida, quizá con sal. Mientras que en la escuela se le da un poquito baja en sal, baja en grasa. Y los niños, pues, ya se están acostumbrando, pero el lote de arenque no lo quieren. Como no lo quieren, les prometemos que vamos a cambiar ese bufé. Que vamos a tratar de, en vez de arenque, ponerle un lote de bacalao. La pica-pica no es recomendable. Aunque pusieron la pica-pica, pero el sufridor dice que tiene miedo, daño el propio pica-pica, porque puede intoxicar. Pero el arenque también puede intoxicar. Cualquier comida puede intoxicar, hasta lo que tú haces en tu casa. Pero yo quiero hacerle un llamado a los padres. A ellos, yo sé que es algo que usted lo menciona. Quiero hacerle un llamado a los padres, porque los padres deben integrarse. Y deben velar. Para que ese anoso quede bien. Se vayan a comer y vayan a supervisar también. Se le ha dicho muchas veces que no podemos, la jornada extendida no es para el maestro y el estudiante. Son tres personas, maestro, estudiante y padre. Los padres tienen que integrarse a ese programa. El programa, la niña linda del presidente Danilo, es la jornada escolar extendida. Los niños no es nada más para que coman. Es para que tengan mayor aprendizaje. Es para que tengan de 8 a 4 de la tarde clase. Están tranquila, sabiendo que su hijo tiene una comida segura y tiene una merienda segura en la escuela. Y que es una comida con mucha higiene. Que puede comérsela cualquiera. La única comida que no le gusta al muchacho es esa. La de arenque. El locrio de arenque. Pero vamos a tratar de cambiar por un locrio de bacalao con una bicholita por el lado y una ensaladita. Para que los niños adquieran sus nutrientes y tratar de ver cómo también los niños no se lo pongan. No se lo pongan. No se lo pongan. No se lo pongan rebelde. No se lo pongan rebelde. Sí, como el profe, que se me interrumpa. En un noticiario o incluso yo fui a una conferencia de comunicación a nivel del ministerio. Estuvieron hablando sobre unos niños que botaron la comida, sacaron y botaron. O sea, no la botaron en el mismo centro, sino que la sacaron a la calle. Gracias a Dios, aquí hay más disciplina. Y se les está dando la comunicación a los padres con relación a eso. Ahora, profe, ya para finalizar, nos queda poco tiempo. Antes de que el programa iniciara, se hicieron varias reuniones con los padres. Después, se ha convocado para que específicamente, en un periodo específico, se reúnen con los padres para todo el procedimiento y las quejas de los mismos. ¿Se ha hecho? Así es. Por ejemplo, los maestros, la directora, hace asamblea de padres, donde le explica, donde los padres dicen sus quejas. Y inmediatamente nosotros estamos velando por esa comida. Pasó un problemita, según me dijo el chaco, el cocinero. Yo inmediatamente yo vi que los estudiantes dejaron la comida y que no la quisieron. Me trasladé al lugar de los hechos. Y le pregunto al muchacho, ven acá, ¿por qué cambiaron el cocinero? Porque el cocinero que hay, cocina riquísima. E incluso, yo le decía a la gente del ministerio, vayan allá a Dios Amán para que ustedes vean con qué higiene se cocina y qué rica es la comida. Porque debe de haber una constante supervisión. Porque el Jimmy, que es el encargado de jornada extendida, él pasa el día yendo a los centros, vigilando esa comida. Pero pasó algo hoy, y fue que el señor que cocina, uno de los que supervisa, el que es responsable de la cocina, tuvo que salir con gente, con un niño enfermo, y dejó el otro cocinando. Y parece ser que no le daría los toques que conllevaba. Lo que hay es, pero no importa que le podía hacer lo que quisiera al otro, lo que pasa es que el muchacho no lo come, que es que no le gusta. Entonces, si no le gusta a nadie. Entonces, cuando yo llego, que encuentro que los niños no quisieron la comida, entonces, lo que hicimos fue enviarlo a su casa. Porque esos muchachitos no pueden pasar el día desde las 8 hasta las 4, 5 meses. Responsablemente, yo lo despaché y llamé a la regional explicando lo que estaba pasando. Entonces, nosotros esperamos, que eso no se repita, vamos a estar pendientes, vamos a estar vigilantes, y esperamos que los padres se integren y que también sean vigilantes de ese programa, porque solamente los padres son la gente que se beneficia grandemente con eso, y los estudiantes también. Cuando usted sabe que su niño comió, usted está tranquilo en su casa. Y si usted quiere salcocho o un plátano, comió un té, pero usted sabe que su niño tuviera una comida variada, aunque sea lo que sea, porque a veces no tiene que ser arroca ni arrochuela, porque es un bufet que es variado, porque hay que enseñar al niño a comer de todo. No queremos que los padres se acostumbren a ir a buscar a los niños para que vayan a comer a su casa. No se puede, vamos a tratar de quitar ese menú del arenque para que todo vuelva a la normalidad. Había muchos problemas en las puertas, en una reunión incluso yo participé, y ustedes estuvieron con los porteros y los directores de centros educativos, de que van madres peleando con los porteros en una cantinita de comida, porque dicen que no quieren esa comida para sus hijos, pero se debe de tener un poco más de concientización. Yo digo que hoy en día las personas o los estudiantes de hoy son bastante dichosos, porque el hambre que yo pasé, esa fue la que yo, bueno, solamente Dios lo sabe. Yo creo que venía del cambio, de la bobita, de la paz, a pies. Entonces debemos, no es que estamos en favor ni en contra, simplemente que son cosas que están llegando y es al principio que están, vamos a tratar, vamos a tratar de que la cosa funcione y todos debemos de colaborar. Que cuiden ese programa como de lugar, señores. Que lo cuiden, vamos a cuidarlo entre todos. Maestro, padre y estudiante, peleen por su programa, que no se lo quiten. Es jornada extendida y usted debe de velar. Miren, hay padres que quieren llevarle una cartinita de comida a su niño a la escuela. ¿Saben? Y hay maestros, hay maestros también, que dicen que esa comida yo no la quiero, yo voy ahí calladito y vas a comer. Pues miren que no. ¿Saben por qué? Si a un niño le duele la barriga, ¿a quién le van a echar la culpa? A la comida de la hormonada extendida. Por eso, señores, hay un programa de parasitación. Que se le dan a su niño una pastilla de parasitantes, tiene parásitos y come que no le duele la barriga. El maestro, o la directora, mejor dicho, guarda un servicio de comida tapadito. Por si le duele la barriga dos o tres, hace el estudio inmediatamente a esa comida que trae.